Buenos días, les habla Gregorio Striby, analista de mercados para iMarkets, su broker de trading online, ahora en Latinoamérica. Vamos a entrar en materia sobre la actualidad del mercado el día de hoy y vamos a comenzar hablándoles sobre el Banco Nacional Suizo, ya que mantuvo tasas de interés y reduce su pronóstico del PIB. El Banco Nacional Suizo mantuvo tasas en menos 0.75% en su reunión de marzo 2020. Los formuladores de políticas también redujeron su pronóstico para el crecimiento en la economía suiza y todo esto por el impacto económico que le ha traído el COVID-19. El franco suizo se ha depreciado menos 1.6% frente al dólar en el último semestre. Si analizamos el gráfico del dólar franco suizo, vemos que la media móvil de 50 se encuentra por debajo de la media móvil de 200. El índice de fuerza relativa se encuentra por encima de 50 en nivel extremo y el MACD se encuentra en zona positiva. En general, los indicadores favorecen una tendencia alcista en este par siempre que se encuentre por encima de 0.95.65. Derrumper el máximo en 98.50 pudiera escalar hacia un nivel en 1.0020. En caso contrario de rechazar el mercado a estos niveles y fijarse por debajo de 95.65 pudiera caer a un siguiente nivel de referencia en 0.93.95. Muy bien y vamos a hablarles también del rublo ya que este se encuentra bajo presión por indicadores económicos en Rusia. Los precios al productor disminuyeron 0.7% interanual a enero 2020 y esta es la quinta caída mensual consecutiva pero es la más pequeña. El gobierno también ha anunciado un fondo anticrisis de 4.1 billones y también se espera que el banco central reduzca en 25 puntos básicos la tasa el día de mañana. La caída ha sido del más de 20% frente al dólar en lo que va del año. Vamos a analizar el gráfico y si vemos la media móvil de 50 se encuentra por encima de la de 200. El índice de fuerza relativa se encuentra por encima de 70 en nivel extremo y el MACD se encuentra en zona positiva. En general los indicadores favorecen la tendencia alcista en este par siempre que el precio se encuentre por encima de 68.85. Si rompe máximos en 81.75 pudiera escalar hacia 85.75. En caso contrario de darse el giro y fijarse por debajo de 68.85 pudiera entonces caer a un siguiente nivel de referencia en 60.80 teniendo cuidado de que como los niveles de oscilación están extremos pudiera corregir o estabilizarse antes de continuar su tendencia principal. Muy bien esto ha sido toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy no sin antes recomendarles que se suscriban a nuestros canales para que obtengan mayor información de los instrumentos que tenemos disponibles para ustedes ¡Hasta pronto!